En las últimas 24 horas, el Departamento de Estadística e Información de Salud DACE del Minsal reportó cuatro nuevos decesos producto del contagio con coronavirus. El total de víctimas fatales se elevó así a 1.949 esta jornada, 1.431 muertes confirmadas, de las cuales 1.111 se han producido solo este año, y 518 muertes probables por causa COVID, de las cuales 292 se han registrado el 2021. En tanto, tras la aplicación de 2.287 exámenes PCR y de antígenos, se diagnosticaron 45 nuevos contagiados con coronavirus en la Araucanía. La región comienza la semana con un 2% de positividad diaria y semanal, y un acumulado de infectados de 97.247 casos, de los cuales 349 pueden contagiar el coronavirus, por lo que deben estar en aislamiento obligatorio. Las comunas con más activos esta jornada son Temuco con 81 casos, Villarrica con 32 y Lonquimay con 31, mientras que aquellas que no registran contagiantes en sus comunas son Saavedra, Renaico, Perquenco y Los Sauces. En estas condiciones epidemiológicas, el Ministerio de Salud anunció cambios para nueve comunas de la Araucanía en el plan Paso a Paso. Con respecto a los avances y retrocesos, todos empiezan a operar a partir del día miércoles a las 5 de la mañana. Avanzan a preparación en la región de Araucanía, Loncoche. Avanzan a apertura inicial en la región de la Araucanía, Coyipulli, Gorbea, Cholchol, Perquenco, Carahue, Lautaro y Pitrufken. Retroceden a preparación en la región de Araucanía, Cunco. La región quedará desde el miércoles a las 5 de la mañana con 0 comunas en fase 1 de cuarentena, 4 comunas en fase 2 de transición, 16 comunas en fase 3 de preparación y 12 comunas en fase 4 de apertura inicial. Un escenario sin duda favorable respecto a la disminución sostenida de la circulación viral, pero un rápido cambio en la situación hospitalaria podría dar un giro a este escenario. En las últimas 24 horas se produjo un incremento de los pacientes que han sido internados en los centros asistenciales de salud de la región producto de la enfermedad COVID-19. Hoy hay 177 hospitalizados, 15 de ellos en las unidades de tratamientos intermedio, 50 en las unidades de cuidados intensivos y 42 permanecen en coma conectados a ventiladores mecánicos. En estas condiciones el llamado es a reforzar las medidas de autocuidado, sobre todo cuando hace una semana ya se confirmó un caso con variante Delta en la región de la Araucanía. Gracias. Gracias.